Muy buenas tardes, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó. Voy a hacer una predicción de las cartas del tarot del mago. Las cartas del tarot del mago son súper eficientes, porque ya tienen muchos años y cuesta mucho de manejarlas ya, la verdad. Pero bueno, siempre con la influencia de la vela, que es la fortaleza que le da a las cartas. Vamos a leer este tarot para esta semana. Vamos a ver cómo están las energías para los amigos de Piscis. Vamos a ver. Piscis, ¿qué tienen que decirte estas cartas? En el trabajo, en el dinero, en el amor, en la familia, en los viajes, en fin. Todo lo que compite a tu vida. Amigos de Piscis, gracias por estar ahí. Os mando un abrazo y espero que estéis todos muy bien. Muchas gracias. Vamos a cortar, como siempre, a la derecha y vamos a sacar unas cartas. Vamos a ver qué suerte te depara el destino para ti. Vamos a ver. Aquí nos habla de dos energías. Amigos de Piscis, hay alguien del pasado que no te ha olvidado y tú o eres tú o es esa persona. Aquí hay como una observación, nunca mejor dicho, de esa persona. Hay alguien que te espía, que te vigila en las redes sociales o puede ser tú en este momento que tú echas de menos a una persona y como que indagas un poco qué es de esta persona que está haciendo o algo así también. Pero sí que nos habla que es una pareja del pasado, ¿vale? De que no cerraste bien ese sentimiento o esa espera y puede ser también esto. Y a esta persona le puede pasar lo mismo. O sea que es una cosa así que nos hablaría. Es muy rígido porque nos está hablando más bien que es una persona del pensamiento, que se acuerda de ti o tú te acuerdas de esta persona, pero no hay comunicación. Simplemente os estáis como espiando, nunca mejor dicho. Vamos a ver. Otra energía que me dice, se da la vuelta a la carta de los enamorados. A ver qué nos dice la carta de los enamorados. Dame más información de la carta de los enamorados. Vamos a ver. Bueno, la carta de los enamorados nos habla de una pareja, en este sentido, que tiene cosas por celebrar. Nos habla de, bueno, de altos y bajos en la pareja, de algún desequilibrio que han tenido, pero nos habla de en pasado. Ahora, en presente, es como el destino quisiera regalarte, piscis, momentos agradables con esta persona. Tienes mucho que celebrar. Eso es lo que nos dice en el ámbito de la pareja, ¿vale? Puede ser una persona que has conocido hace poco, recientemente, o puede ser una persona de muchos años, ¿no? Pero es como si el destino todavía... O sea, si tú crees que, por ejemplo, has encontrado una pareja que te va muy bien, que llevas un buen trato, que hay un... Hay una formalidad de quererse, de llevarse bien, o simplemente de estar juntos, confiar y todo eso. A más a más, el destino te tiene una sorpresa de alegría, ¿vale? De una celebración, de... Incluso también nos habla de dar el paso de casaros, de darnos el paso de ir a vivir juntos. Es una fiesta, es una alegría. Entonces, incluso, puede ser que más adelante quieras tener un hijo con esa persona. Es un paso de alegría, nunca mejor dicho, ¿vale? La siguiente carta nos habla del rey de espadas. El rey de espadas, cuando sale, sale como autoridad, como pueden ser juicios, reclamos de dinero, deudas... O sea, puede ser también con esto. Pero también te dice que toda la sabiduría que tú tienes y todo lo que has aprendido, te va a llevar a que tengas calma en todo esto. Hay gente que con este problema, por ejemplo, de autoridad, o este problema de, que te diría yo, de papeleos o de lo que sea, se pondría de los nervios. En tu caso, no. En tu caso lo vas a llevar como más interno, ¿no? Con lo que tú has aprendido, lo vas a utilizar, ¿vale? Pero también nos dice que es una calma lenta, porque es una cosa que vas a llevar tú, que no se la vas a propagar a mucha gente. O sea, si te preguntan, a lo mejor, a lo mejor, lo dirías. Pero si no, es una cosa que llevas tú en secreto, simplemente. Bueno, la carta de la fuerza nos ha invertido y nos habla de enfados. Puede ser que esta semana tengas enfados o estés enrabiado o enrabiado por algo. Puede ser por algo externo o interno. Interno quiere decir algo tuyo, un tema personal, pero también puede ser familiar, puede ser de amigos, alguna injusticia que estás viendo, algún paso que no estás dispuesto o dispuesta a abordar. También nos diría eso. Pero sí, es una carta que habla de mucha fuerza, pero no tiempo. Y es que sería también un poco la fuerza, ¿no? O sea, la fuerza invertida nos habla de eso, de estar con mucha fuerza, pero pues eso, estar enfadado, inquieto, rabioso. Pero también puede ser por algo eso, por una injusticia, algo que pasa en el trabajo, también puede ser. Algún familiar que, bueno, últimamente como que se está metiendo mucho en sus cosas. También puede ser un poco esto, ¿vale? Mira, tienes la carta de la estrella, Pisces. La carta de la estrella con la fuerza, aunque esté invertida, prevalece lo que es la estrella. ¿Qué quiere decir? Que prevalece la esperanza, el buen hacer, los buenos proyectos, proyectos favorables, proyectos que van a salir bien, ¿vale? Aunque estén las cosas un poco enrarecidas, ¿vale? Pero lo que tú pienses o lo que tú quieras hacer va a salir positivo. O sea, no te preocupes por eso, también lo diría. Vamos a ver. Aparte, tienes una gran creatividad, ¿vale? Tienes una gran creatividad y tienes un abanico de posibilidades para llegar a todo lo que quieras. Simplemente no lo dejes a la mitad, ¿vale? O sea, no... Porque Pisces tiene una cosa muy grande, que es voluntad, pero también tiene lo que se dice la pereza, ¿vale? Hay momentos que tienes esa pereza y eso puede hacer que no llegues a tus logros. Pero sí, dejas la pereza y te empeñas, ¿vale? Te olvidas de todo lo demás y te enfocas en ti. Lo que tengas en tus manos lo vas a salir. O sea, va a salir. Lo vas a resolver, ¿vale? Vamos a ver. Otra energía para ti, formación con la estrella, con el camino para esta semana. Mira, la estrella te está hablando de cooperación, de ayuda, de personas que se van a cruzar en tu vida para ayudarte, para que no soltarte de la mano, ¿vale? En algunas ocasiones, Pisces, esta semana estarás, no digo todos, pero algunos sí que estáis un poco perdidos. En el sentido de decir, me ha fallado esto, me ha fallado lo otro, o no me fío de esto, no me fío de lo otro. Intranquilidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay disgustos, hay momentos de tormenta. Y eso, pues, te posiciona a decir, caray, pues, hasta ahora podía confiar en esta persona, o hasta ahora podía contar con esto. De a la noche a la mañana, esta persona me dice que no va bien el trabajo, en fin, muchas cosas que se te pueden cruzar. Pero piensa que tienes una cooperación. Hay alguien que te coge de la mano y no te suelta, ¿vale? Y es muy importante en el mundo que vivimos. O sea que... Vamos a ver otra energía más. Vamos a ver otra energía más, Pisces. Esto es para ti, corazón. Vamos a ver. Bueno. Tenemos el 10 de bastos. El 10 de bastos nos está hablando de que puede ser que estés agobiado esta semana, o agobiada, o invitada por algo del trabajo. Hay mucho trabajo, hay muy poco tiempo, todo son discusiones. También nos habla de contratos complicados. ¿En qué sentido complicados? Pues que a lo mejor si tú estabas trabajando 42 horas, 42 horas, 40 horas semanales, puede ser que te reduzcan las jornadas. Y todo eso no te va a parecer bien a ti, ¿vale? Porque te lo van a cambiar de la noche a la mañana. Y eso, claro, tiene que ser con 15 días o hablándolo antes con el empleado, en este caso, por ley, ¿vale? Vas a ver como muchas amistades o personas conocidas, vamos a decir, una amistad, vamos a decir conocidos, ¿vale? Se van a posicionar de un lado a otro y eso te va a mosquear bastante porque tú has contado cosas muy íntimas con confianza. Y vas a ver que a la larga, cuando pasa una cosa de estas, como que se posicionan. Bueno, simplemente son personas que ya te has dado cuenta de que no puedes fiarte. No es que vayan a hacerte ninguna trampa, ni mucho menos, ¿vale? Porque no está hablando de eso, pero sí que estate con el rabillo del ojo, ¿vale? También, y cierra la boca y no cuentes tantas cosas íntimas. Sobre todo, cosas propias, cosas de tu vida, ¿vale? Porque eso puede ser mal utilizado para las personas que no están bien contigo. O sea, también te digo una cosa como te digo otra. A ver, vamos, 10 de bastos, piscis. A ver cómo va tu semanita, corazón. Espero que estés muy bien, te mando un abrazo muy grande y siempre con tanta luz, ¿no? Como la que tienes tu corazón. Pensad que, no sé si lo he dicho alguna vez, pero tenéis que saber que los mejores astrólogos y los mejores videntes, aparte de los de signo de acuario, son piscis. Porque tenéis la visión plena, más allá de, o sea, lo que es el quinto chakra lo tenéis abierto desde que nacéis. Algunos os ponéis en práctica y otros no. Pero yo creo que muchos sois especiales, sois personas naturistas, sois personas astrólogas, sois personas de, pues eso, ¿no? De filantropía, ¿no? De ciencias naturales y cosas de estas. Por eso mismo, porque tenéis el quinto chakra, lo tenéis abierto para mucha más información que el ojo humano no puede llevar. Una información que quería deciros. Bueno, y tenemos aquí la carta del loco. Bueno, la carta del loco nos habla de eso, de sacar un poco, de sacarte un poco de tus casillas, de hacer las cosas muy deprisa, estar un poco en general por ti, por los demás, llevar muchas cosas a la vez. Y eso te puede crear un estrés. Un estrés que te puede llevar al mal humor, ¿vale? Y a sentirte agobiado y a la mínima de cambio estallar. Así que céntrate en lo que tú, a ti, te parezca importante y lo demás apártalo. Vamos a ver, ¿por qué está aquí? ¿Por qué te pide que te centres? Bueno, te pide que te centres porque el diablo lo vas a tener muy cerca. Hay vibraciones, ¿vale? ¿Qué quiere decir vibraciones? Bueno, pues hay momentos, comportamientos, sintonías y conversaciones que te van a llevar a acciones muy malas. Que a lo mejor tú no las quieres hacer o tú te vas a dar cuenta, ¿vale? De que las personas que te daban a ser, que te daban a entender que eras muy buenas, que no se equivocaban en nada, que eras muy rectas y tal, pues pueden ser que sean todo lo contrario. O sea, quiero decir, líbrame de las aguas mansas que de las bravas ya me libro yo. O sea, son personas que dan la sensación de que no han roto nunca el plato, de que van por la vida como en puntillitas, ¿no? Y te vas a dar cuenta que gracias a este estrés o a esta manera de vivir en un momento dado, vas a ver a personas que tienen vicios, personas que no te interesan, personas que te quieren inculcar maldad. Incluso hay personas que te quieren poner a su favor para que tú digas, para que tú hagas, para que tú defiendas, ¿vale? Pero en el fondo te están utilizando, ¿vale? Porque no quisiera más que utilizarte, no hay un sentimiento a la precio. Solo utilizarte para inconveniencia de los demás. Acuérdate de lo que te digo, ¿vale? Vamos a ver. Son energías que tienes que vivir esta semana. Y el talón te lo va explicando así, Pizzi, para que tú lo entiendas clarito, clarito, ¿vale? Clarito, clarito. Bueno. El doceo de espadas nos habla que vas a estar una semana más o menos en un ambiente bastante agradable, sobre todo lo que tiene que ser con tu casa, con tu familia, con tu casa. Aquí me habla más bien tu casa, ¿no? Y nos habla de estar feliz, de estar contento, de estar contenta, ¿vale? Incluso de, pues, a los momentos duritos que vas a pasar, pues vas a saltar con un cascarrillo, con un chiste, o sea, o una cosa así. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta de que la gente cada día tiene menos escrúpulos. En eso te va a hacer daño, ¿no? O sea, de ver cosas que tú no apoyas, incluso dentro de las amistades, vas a ver cómo unos a otros se traicionan, vas a enterarte también de una persona que ha estado muy ligada a ti y al final se divorcia esta pareja por infelicidades y cosas de estas que te va a hacer, pues, un poco que pensar, ¿no? También te dirá de esto, también. Vamos a preguntarle, vamos ahora directamente a lo que es el trabajo. Tu trabajo, Pisis, ¿cómo va a estar tu trabajo si estás trabajando? ¿Qué energías para ver, para que no tengas ninguna preocupación dentro del trabajo? Vamos a ver. Trabajo para Pisis, ¿cómo está la energía de trabajo para Pisis? Vamos a ver. Bueno, hay ayuda, agobiado, agobiada. Mira, a mí me habla que en principio los que estáis trabajando ya lleváis como un tiempecito trabajando en esta empresa. No sería del todo de cambiar, ¿vale? No es tampoco una empresa que digas, aquí me voy a quedar toda la vida, pero no te toca más remedio porque ahora mismo, pues, si te pusieras un poco a trabajar en otro sitio, no tendría la suerte de que te cogieran. Entonces, ¿qué pasa? O sea, dejarías un sitio, pero en el otro sitio no te cogerían, ¿vale? Entonces, te verías en una visitura de no tener trabajo. Así que, si tienes algo seguro, sigue con lo seguro. También es lo que te diría en la parte de lo que es el trabajo, ¿vale? Igualmente, también te dice que hay mucho retraso en el sentido de que si quieres que cambien las normas de la empresa donde estás trabajando, los horarios, el sueldo, las condiciones, esto viene con mucho retraso. O sea, esto es, aunque tú se lo digas muchas veces al encargado o al profesional que está por encima tuyo, esto viene con mucho retraso, también te tengo que decir. Que tienes ganas de cambiar de entorno, por supuesto, y de gente porque estás harto, harto a veces de situaciones. Pero de momento, los proyectos van bien así, pero así, no hay ningún cambio. No se te aconseja, porque hay muchos celos, envidias, ¿vale? Que a la misma, eso te podría traer algún problema de base dentro del trabajo. Ahora voy a preguntar para los que no tenéis trabajo, te muestro las energías para encontrar trabajo, ¿vale? Bueno, está un poco parado porque nos está hablando de descanso, nos está hablando de estar en casa un tiempo, quizás a lo mejor estás estudiando, ¿vale? Pero no se ve con ninguna energía de momento, vamos a ver. Sí, posiblemente a lo mejor es que hace poco, hace muy recién que tú has terminado un trabajo, ¿vale? Y todavía no se ve la energía de que te venga un trabajo enseguida, también lo diría. ¿Ves? Que nos habla de la carta del paro. Bueno, nos habla de la carta del paro, que de momento estás en paro, por eso. Porque a lo mejor hace poquito que has terminado de trabajar y de momento, pues las energías del trabajo no están, no están en tu ciclo, ¿vale? Vamos a ver si más adelante, por supuesto que más adelante te saldrá trabajo, pero bueno, vamos a preguntarle a las cartas, no me voy a adelantar. Bueno, esto te produce dolor, desesperación y piensas que si esto dura mucho tiempo, tu economía puede ir mal, o sea, tu casa, tus quehaceles, tus gastos, pero no sufras. O sea, no te pongas en el dominio de qué va a pasar ahora, porque tienes solución, tienes camino. Mira, tienes la carta de la muerte que te está hablando de pensar en ti y en ti va a haber un cambio radical de 180 grados, ¿vale? Hay una transformación de lo que estás viviendo a lo que tienes que vivir. Y te sale una empresa, en principio, ¿vale? En principio es una empresa que se pone en contacto contigo para empezar a trabajar, pero antes piensa que tienes que llegar unos papeles o algo así, porque hay mucha gente que también va a ir a esta entrevista, a esta empresa, a tener que trabajar, ¿vale? O sea, también te dice, no tengas miedo, porque a lo mejor es una empresa muy buena, es una empresa que trabaja mucha gente, donde se mueve mucho el horario, por decirlo así, que a lo mejor no es la empresa que ganes mucho dinero, pero tienes estabilidad, como que estabilidad de que tu contrato es como tiene que ser, estabilidad de que el dinero que recibes es el que es. O sea, quiero decir, aquí no hay trampa ni cartón, que no es una empresa muy grande, pero tienes seguridad y estabilidad, sobre todo de tu economía, ¿vale? Vamos a ver. Voy a preguntarle si para otros también va a salir la energía de encontrar trabajo pronto. Bueno, vamos a ver. Sí, hay un dominio, sobre todo, en algunos de, como de estar estudiando o terminar una carrera o un cursillo o lo que sea y empezar a trabajar, ¿vale? Y eso sí que va a ser una gran bomba, una gran noticia, porque lleváis un tiempo en tu entorno como muy preocupados tanto por el trabajo como por la economía. Entonces, eso va a ser una cosa que hay que celebrar, o sea, va a ser una sorpresa, porque aquí sí que ya llevas tiempo sin trabajar. Entonces, ahora que te salga un contrato de trabajo, firmarlo de un día para otro, va a ser como una alegría y una cosa que celebrar en tu casa, en tu familia, en tu ambiente. Voy a sacar una carta más. Mira, tienes el mago, que es una carta del trabajo, ¿vale? Que a lo primero va a ser un poco monótono, me dice este trabajo, porque va a ser siempre lo mismo, siempre lo mismo y puede ser que te canses. Pero tú tienes la voluntad de darle la vuelta a esto, ¿vale? Si tú le das la voluntad de darle la vuelta, ya lo verás como no será tan monótono. Para las personas que han estado mucho en casa haciendo las mismas cosas, en fin, porque no tenían trabajo, empiezas a trabajar también. Pueden ser incluso cosas que tienen que ser con las manualidades también, diría, ¿vale? Te vas a asociar con gente, o te vas a, sí, te vas a asociar con gente buena, gente que te va a dar un positivo, gente que te va a ayudar en lo crónico. O sea, no te preocupes porque la gente que se te va a rodear va a ser gente de trabajadora, gente de palabra, gente que quiere trabajar en eso, en contigo y tú con ellos y viceversa. O sea, aquí no hay nada que puedas sospechar, que pueda hacerte pensar que estás en algún lío o en alguna cosita de estas. Así que, Pisis, estas son tus cartas para esta semana. Espero que te vayan muy bien. No hemos tocado el tema del amor, me parece. No me ha salido. Voy a preguntarle. No me quisiera ir sin... Pero que a veces no sale y entonces, pues, yo leo lo que sale, ¿no? Voy a preguntarle cómo son las cosas en el amor. Para ti, si tienes pareja, me parece. Vale. Bueno. Habrá un enfado que otro, ¿vale? Y bueno, puede ser que a lo mejor te me has muy comprometido, muy comprometida en esta relación también, pero me dices que esta lucha es buena, ¿vale? Porque tú también necesitas una estabilidad. Porque sí, a ti te ha gustado ser libre, no comprometerte en un momento dado, vivir la vida. Pero ahora, por lo que sea, necesitas a esa persona. Esa persona sí es de tu energía, no cualquiera puede entrar a tu energía. Nos habla de buenos momentos. También nos habla de que a la persona que tienes a tu lado le va a cambiar mucho la vida. Sobre todo en lo económico, ¿vale? Es una persona que no lo ve porque no cree en ella o en él. Pero tú sí que crees en esta persona y la vas a ayudar o lo vas a ayudar. Si tú no estás en pareja, de momento no vas a encontrar pareja, de momento, ¿vale? Y los que están en pareja, ya te digo, tendréis como dos enfados, cosas así. Incluso hay un viaje por ver, ¿eh? Hay un viaje pensado por ti, sobre todo, más que por la otra persona, que se puede resolver en un fin de semana o en tres días o algo así. Pero sí, es un viaje que tú tienes pensado hacer con esta persona. Pues bueno, por todos esos momentos que no hay podido salir, que no hay podido estar juntos o juntas. Eso sería también un poco lo que nos quiero decir. Amigos de Piscis, muchísimas gracias por estar aquí, aquí en el canal de Rosa de Jerico. Gracias.